Mientras retomamos con Yuli Guevara, vamos a una interesante entrevista porque a veces queremos pedir un crédito y no nos lo dan porque nos damos cuenta que estamos en una, digamos, en una central de riesgos y no entendemos por qué. Porque, claro, no hemos tenido cuidado en verificar que hemos pagado hasta el último céntimo. Y a veces no lo hacemos y ese último céntimo que ha quedado en la cuenta ha crecido como una deuda y pasamos efectivamente a Infocorp, creándose deudas fantasmas. ¿Pero qué es esto realmente? Bueno, un especialista hoy día nos lo va a contar. Estamos con Javier Mori, el gerente legal regional de gerencia legal de Equifax. Muy buenos días, bienvenido. Y ya saben, si tienen alguna duda, como siempre, nuestras redes sociales abiertas, Facebook, Twitter, WhatsApp y el Facebook Live de TV Perú. Dicho eso, empecemos rapidito. ¿Qué es una deuda fantasma? Primero, muchas gracias, Carla, por la invitación. Bueno, mi nombre es Javier Mori, yo soy gerente legal de Equifax, que en el mercado se le conoce como Infocorp. Entonces, un punto que mencionas que es relevante es, tenemos estas deudas y uno piensa o suele pensar que uno solamente cuando tiene estas morosidades, estas deudas que no ha pagado, está en Infocorp. Infocorp es la marca de la empresa a la que yo represento. Y ahí está registrada no solamente los casos en los que una persona ha caído en morosidad, sino los casos, o normalmente están, los pagos que yo realizo frecuentemente y al día. Entonces, simplemente para dar una idea sobre esto. Si uno mira solamente la información de los bancos, la que viene de los bancos, más o menos de cada 10 registros, 8 registros son registros de gente que paga bien. Entonces, hay mucha gente que paga bien y que está en Infocorp. Y por cierto, hay gente que no ha pagado sus dosis y también está en Infocorp. Pero la gran mayoría de personas que están registradas en Infocorp, todos estamos en realidad, están en una muy buena posición. Por supuesto, hay estos casos que tú también mencionabas. Y este concepto de deuda fantasma... Perdón, un segundo. O sea, ¿el peruano es un buen pagador? En términos generales, sí. ¿En términos generales el peruano es un buen pagador? En términos generales, sí. Si uno mira algunos índices, por ejemplo, hay un índice que maneja el sistema financiero, que es el nivel de morosidad de las carteras de los bancos, está relativamente controlado, es relativamente bajo. En términos generales, cuando uno mira el mercado en su conjunto, por supuesto, hay gente que no paga, hay gente que... o que no paga por problemas, que de repente me quedé sin trabajo, etcétera, etcétera. O hay gente que, la verdad, no... El problema es que no se debe renegociar su deuda, ¿no? También, también es... Hay, digamos, la causa de los no pagos de las deudas pueden ser diversos. Pueden depender de mí, pueden depender de otras... de situaciones externas a mí, etcétera. Muy bien. Vayamos a las deudas fantasmas, que es este porcentaje que usted menciona. ¿Cuánto de porcentaje y qué es? A ver, primero el concepto para entenderlo. Deuda fantasma no quiere decir que no exista. Deuda fantasma es que yo no tenía visibilidad sobre esto. Entonces, lo que ocurre es que de pronto hay estas deudas que suelen ser deudas relativamente pequeñas y de pronto no sé que existen. Entonces, cuando nosotros hemos visto la información que está en la empresa, que viene de todo el mercado, nos hemos encontrado, por ejemplo, que hay cuatro millones de registros de deudas que están por debajo de 200 soles. Son deudas relativamente pequeñas. ¿Que habrán empezado en cuánto? ¿En cero punto o algo? No, puede ser que sea... que el monto esté... Digamos, puede ser una deuda de 50 soles y sigue siendo de 50. A lo que voy es, estas deudas que son relativamente pequeñas, la pregunta que nos hacíamos es, ¿todos somos conscientes de que tenemos, aunque sean pequeñas, esas deudas? Ese es el primer punto. Entonces, claro, si yo sé que efectivamente debo 100 soles por una licuadora que compré o lo que sea, perfecto. Si de pronto, si de pronto yo no tengo visibilidad, ahí empiezan los problemas porque dejo de pagar y de pronto aparezco como un mal pagador. Ya, pero lo que pasa muchas veces también, y me pongo en el lado del usuario y del cliente, es que yo pago mis cuotas. Exacto. Pero, ¿qué pasa si me pasé una cuota y voy a pagar la fecha, y voy a pagarla, y la financiera se mandó sola y me refinanció tres veces más con intereses más? Ya, a ver, primero, los refinanciamientos tienen que ser acordados, no pueden ser unilaterales. No, pero ya se me mandó la financiera. Pero, por eso, si yo tengo una deuda, la primera pregunta es si yo la pagué a tiempo o no la pagué a tiempo. Si no la pagué a tiempo, en realidad, yo debería ir para refinanciar la deuda. Entonces, ese es el primer punto. Pero acá estamos hablando de... O sea, la financiera no se me puede mandar solita. No puede cambiar la deuda. Entonces, por supuesto, yo tengo que ser responsable. Las deudas, como decía alguien, no desaparecen solas. Y se mantienen durante un buen tiempo. Hay plazos de prescripción que pueden llegar hasta 10 años, etc. Entonces, es importante no simplemente tratar de ponerle un poquito de tierra al... Porque no van a estar ahí. Van a estar ahí. Entonces, el primer problema, y yo creo que ese es... Sí, ese es el tema principal. Es... Yo estoy, en términos generales, todos estamos en InfoCorp. La primera pregunta que hay que hacer es cómo estoy en InfoCorp. Con registros positivos, o soy un buen pagador o soy un mal pagador. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que hacer es conocer cómo estoy. Muy bien. Las recomendaciones, de una vez, para que los usuarios podamos saber qué tenemos que hacer precisamente para no ser mal pagados. La primera recomendación es exactamente lo que estaba mencionando. Entonces, la recomendación para todas las personas es... Tenemos que saber cómo estamos registrados y cómo nos ve el sistema. Entonces, para eso, por ejemplo, hay ciertos mecanismos que establece la ley. Que yo tengo derecho a pedir mi reporte de crédito cada seis meses. Eso solo establece la ley. En el caso nuestro, es en nuestras oficinas que quedan en Rivera Navarrete 849. También puedo ir cuantas veces quiera y mirar mi información en pantalla. Pero adicionalmente, y aquí es un tema que es bien interesante, yo puedo, en este momento, si no tengo tiempo para ir, acceder, yo puedo acceder al siguiente link, al siguiente enlace. A ver, por favor, dígale eso. www.infocorp.com.pe, diagonal, consulta gratis. Ajá. Entonces, yo puedo acceder ahí. La palabra mágica. Yo puedo acceder ahí y de pronto ver qué tengo registrado. ¿Ok? Entonces, ese es el primer punto. Entonces, primero, conocer si tengo incluso estas deudas fantasmas. Segundo, obviamente, llevar un adecuado registro del control de deudas. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar también? Me pasó a mí también. Es decir, yo tengo un servicio, por ejemplo, de cable. Me mudo de casa y quedó un saldo. Yo no sabía que tenía ese saldo y de pronto tengo una deuda de 30, 40, 50 soles. Porque va subiendo además los intereses. También pueden ir subiendo, pero digamos, ni siquiera tenía visibilidad. Y de repente, estas deudas pequeñas, la verdad, podría pagarlas y aparecer como un buen pagador. Ajá. O sea, estas deudas pequeñas que van sumando te pueden hacer parecer como un mal pagador en Infocor. Claro, claro. Lo que pasa es que, y eso es bien importante, el concepto es lo que se muestra en el reporte de crédito. No es una foto, es una historia. Muy bien. Esto me parece interesante. Además de verificar las deudas pendientes, conocer los términos y condiciones. Eso me parece importantísimo. Absolutamente. Y aquí ha habido, durante los últimos tiempos, un buen trabajo por parte de las autoridades de protección al consumidor en el sentido de que la información que nos entreguen quienes nos otorgan un crédito, etc., sea lo suficientemente clara. Pero más allá de eso, yo creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros decir, ok, voy a asumir una deuda. Ok, ¿cuánto voy a pagar? ¿Cuánto voy a pagar mensualmente? ¿Cuántos son mis ingresos? ¿Cuántos de mis ingresos ya tengo destinados al pago de deudas? ¿Me puedo seguir endeudando, sí o no? Entonces, creo que conocer los términos es bien importante, pero hay una responsabilidad en todos nosotros. Lo que sucede es que a veces entidades bancarias, que antes eran, que tenían tarjetas por consumo y que se han convertido ya en entidades bancarias, casi te regalan, ¿no? Te regalan las tarjetas, tú vas a comprar y te las regalan. Entonces, ¿cuál es realmente el procedimiento? Ahí simplemente, es cierto, creo que la responsabilidad es compartir. Pero, por ejemplo, hay algo que a veces algunas personas hacen y de repente no es la mejor opción. Por ejemplo, empiezan a utilizar sus tarjetas de crédito para consumos que de alguna manera se agotan en ese momento. Por ejemplo, voy a un restaurante, como, pago con la tarjeta de crédito, bueno, ya se acabó mi comida y me quedé con una deuda por tres meses. Claro, tampoco es así. No es precisamente lo mejor, ¿no? Bueno, tenemos preguntas ya del público. Dice, buenos días, quería consultar al especialista, fui a pagar mi cuota y la cajera no me cobró 0.50 céntimos y terminé en Infocor con una deuda de 100 soles a quien reclamo eso. ¿A quién reclamo eso? Que es lo que yo le menciono. O sea, es decir, uno dice, porque expresamente lo dice, quiero pagar toda mi deuda y las personas de las entidades te dejan el 0.50 para engancharte. Entonces, pareciera que es una orden de la entidad. Ahí lo que hay que hacer si uno tiene la sospecha, por ejemplo, los montos mencionados acá son realmente abismales, entre 50 céntimos y 100 soles. Pero si uno tiene... Pero ellos han terminado pagando 350 soles por una deuda que era de 23 soles, precisamente por eso. Entonces, lo que se tiene que hacer, y esto está también en la ley, está en las normas de protección al consumidor, todos tenemos derecho, por ejemplo, una entidad financiera. Yo voy a pagar y que me otorguen gratuitamente un... se llama certificado de no deudo. Entonces, en ese momento, cuando yo he venido a pagar, señor, por favor, deme mi certificado de no deudo. Con esa carta ya no me pueden cobrar nada. La propia entidad me está diciendo, usted no debe nada. Entonces, si después me viene una deuda fantasma, esa sí es fantasma, porque esa sí no existe, porque ustedes mismos me dijeron que no... Bueno, eso sí es cierto, porque yo tengo mi certificado en mi billetera, por si acaso. Bueno, tenemos a Carlos Fernández desde Chiclayo. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, señorita. ¿Qué tal? ¿Cuál es su pregunta? En dos oportunidades yo saqué un crédito de dinero del BFD, pagué el total del importe más los intereses, y después me llega uno a uno a mi celular que yo debía dinero más del valor de los intereses yo habiendo pagado el total. Y cuando fui a reclamar, dijeron que había sido un problema de digitación de la empleada del banco. Ok. ¿Pero cuando reclamó, hicieron válido su reclamo? Sí, porque me puse fuerte, me puse fuerte, me hice problema. ¿Y por qué? Y después de dos semanas me respondieron que había sido las dos veces el problema de digitación de la empleada del banco. Muy bien, muchísimas gracias. Eso es importante, por ejemplo, si ha habido un error, como en el caso del señor, por eso también es importante conocer cómo de repente ese error ya se ha trasladado a la central de riesgos como Infocor. Entonces, no solamente tengo que, yo tengo que ir donde la entidad dice, corríjame esto, y además asegurarme, decirles, pedirles, exigirles en realidad, que actualicen la información. Es decir, que esa deuda no existió jamás. Muy bien. ¿Puede decir por favor otra vez la central de riesgos gratuita en la web para que la gente pueda chequear sus deudas? El enlace, el link es www.infocorp.com.pe, diagonal, consulta gratis, consulta gratis. Aparece como reporte gratis, pero consulta gratis. Muy bien, muchísimas gracias, señor Javier Mori, por haber estado con nosotros y habernos enseñado cómo verificar si tenemos deuda fantasmas o no. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer.